Ahora que no tengo, que no tengo pa' hablar. Está muy largo el título, ¿verdad? Ya ya no me ha puesto cámaras. Mami, es de aquí que escriben toda esa mamá. Gente, Dios me ha llegado a los 300.000. ¿Cómo se llama la segunda que sacaste? Tienes que cambiar, gente. Vayan a escuchar. No, de verdad no es broma. O sea, sin mentiras y sin promoción ni nada, pero sí es mi favorita. O sea, juro que sí es mi favorita. O sea, me gusta más que la que yo escribí, que todas tienes que cambiar pa' mí. Yo me baño todos los días con ella. Sí. No me haces, pensé que iba a tener como 100 reproducciones. No, y pensé que iba a tener menos. Ponla. Uy, la vieja capitulera. Yo voy a ver el capítulo porque de ahí gano. Gente, cuando pongan capítulos, no los omitan conmigo, culeros. Atraga. Guau, qué padres pañales. A la veneno. Mira, déjalo. Y para despertar a todos. Y para despertar a todos.